El tema que vamos a tocar en estos momentos tiene que ver con los huaicos, la naturaleza, la crecida del río Rismac y todos los problemas que conllevan o deberían conllevar a que las autoridades municipales tengan previsión. Esto pareciera no sucede. No sucede según la versión del Contralor General de la República que hace unos días advirtió a los alcaldes que ellos tienen la responsabilidad de ejecutar obras de prevención frente a los efectos de la naturaleza, lluvias, huaicos, deslizamientos. Chosica, Lurigancho Chosica, tiene un alcalde decano, decano, 6, 7 periodos, más de 20 años de alcalde. Y Chosica es quizás el distrito más afectado, más golpeado, cuando en estas épocas de lluvia desbordan huaicos, las lluvias, el cauce de río y se origina un pandemonio. El resultado final en los últimos años, damnificados, daños materiales irreversibles, pérdidas de vida humana. Frente a esto el Contralor ha advertido a los alcaldes que ellos son responsables de la ejecución de obras para la prevención de los daños por efectos de la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo cumplen? ¿Qué les impide? Melvin Rodríguez Minchola, ingeniero de profesión, experto en gestión de desastres, esta mañana está con nosotros y le trasladamos la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes que en el tiempo, a pesar de sufrir los efectos de la naturaleza, no prevén o no ejecutan obras de prevención? Geniero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, sí, esta situación siempre nosotros tocamos y vemos cuando entramos en una época de periodo de lluvias, que si bien es cierto, son las lluvias que vienen de la parte sierra y vienen en un gran caudal y que viene obviamente arrastrando materiales y muchas veces cuando sobrepasan los caudales límites permisibles, lo que conlleva es a generarme destrucción mediante los huaycos o yocyas. Siempre en la parte de Lima, la zona más afectada, entre otras zonas que existen en Lima, tanto Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, la parte más afectada siempre ha resultado Chocica, Chocica y sus alrededores. Por el mismo cauce angosto que tiene el río y que este río, obviamente, si no tengo yo una limpieza o descolmatación de enrocados, de materiales, estas se van a ver afectadas. Ahora, las municipalidades tienen presupuestos, inclusive tienen asignaciones por temas de gestión de riesgos de desastres por parte del MEF, que en sus aplicativos deben manifestar ellos sus zonas de riesgo alto o muy alto, para que considerando mediante estas evaluaciones que ya existen. Como ustedes bien lo han dicho, en Chocica, por ejemplo, ya existen muchos estudios de evaluación de riesgos que ya están determinados como riesgo alto y que inclusive, por acuerdo de consejo, la municipalidad de Chocica ha declarado como riesgo alto no mitigable. Si es ya riesgo alto no mitigable, lo que queda es, en el más breve plazo, retirar a todas esas personas para que no estén expuestas a los riesgos que me puedan venir producto de las lluvias y de los huaicos por arrastre de materiales. Recuerden ustedes que el huaico no es que se haya metido a la zona residencial o a la zona poblada. En su cauce. Es la población la que se ha metido en el cauce, que es de manera natural, que es lo que le corresponde a la naturaleza. Es la población la que se ha metido. Entonces, si la población se ha metido y no ha previsto contingencias, previsiones, situaciones de menguar, acciones de, digamos, de desastre, si no tengo estas acciones de la mano con la autoridad, entonces no podemos esperar un mínimo de desastre o pérdida de vidas humanas o daños materiales que siempre se han visto producto de las lluvias intensas. Ahora, ingeniero, el río, el cauce siempre reclama su sitio. ¿Cómo puede ser posible que en el tiempo aparezcan viviendas, construcciones y con títulos de propiedad en el cauce de los ríos? Mire, esto va de la mano con las autoridades nacionales también, porque quien me delimita las fajas marginales de derecha y de izquierda hasta donde yo debo, o hasta donde no debo ocupar, es la Autoridad Nacional del Agua, que pertenece a mi Ministerio de Agricultura. El ANA es quien me delimita las fajas marginales a qué distancia yo debo no ocupar, tanto a la derecha como a la izquierda, dependiendo obviamente de las crecidas de los ríos en sus antecedentes históricos que la Autoridad Nacional del Agua maneja. Una vez que yo he delimitado, tengo que poner los hitos conjuntamente con la autoridad local, que en este caso es el alcalde Chosica, que ya tiene obviamente muchos periodos y mucha experiencia en estos temas, ella sabe en qué época se da inclusive. Entonces, si yo delimito mis hitos, yo esos hitos los debo volver una zona intangible, una zona de reserva, una zona de amortiguamiento, donde yo no puedo necesariamente ocupar con estas ocupaciones residenciales que se vienen dando. Esa es por una parte, determinar con hitos. Si yo ya encuentro una población insertada, entonces lo que yo tengo que hacer es hacer todos los trabajos necesarios, que con mucho tiempo y muchos periodos él ha tenido y tiene, hacer todos los trabajos necesarios y las gestiones necesarias con las autoridades nacionales y poder reubicar a estas personas y acá recaemos nuevamente en la bendita ley de reasentamiento poblacional. Que muy poco la tocan. Que muy poco la tocan y muy poco la aplican y muy poco la conocen. Y muy pocas autoridades inclusive saben que existe esta ley que me salvaguarda la vida y la salud de las personas que están ubicadas en zonas de alto riesgo. No solamente en laderas de cerros sin ríos, sino también en las laderas de los cerros con ríos. Como en este caso Chosica. Claro, es importante ingeniero lo que usted ha dicho. Laderas de ríos o laderas de cerros sin ríos. Así es. Pero aparecen ahí los huecos, en esas quebradas. Claro, porque la carga de las lluvias hacen que la recepción de las tierras que están ocupadas en las laderas me genera una especie de esponja. Va cargando la lluvia, va llegando la lluvia y como existe una porosidad, toda esta lluvia y todo este material lodoso que se conforma, en algún momento por la inclinación que tiene la ladera de los cerros está expedito para poder hacer un arrastre y poder generar lo que nosotros denominamos un huaico o una yoccia. Como sucedió hace unos dos, tres periodos municipales atrás en Coyique. En Coyique usted verá en la avenida Revolución no corre un río, no corre un cauce de río. Sin embargo se dio un huaico producto de los embalsamientos de la lluvia que existe en la zona alta. Y esos son embalsamientos naturales. Son naturales, por supuesto. Y esos embalsamientos naturales hacen que si yo ya tengo una carga portante de agua, el mismo peso y la misma inestabilidad del tipo de suelo inclinado hace que esto rompa el sostenimiento estructural que tiene el suelo y me genera un arrastre y por ende se crea un huaico donde no existe un río. La avenida Revolución, por ejemplo, que llega hasta la avenida Tupamaru, probablemente en los años históricos haya sido un cauce natural de una quebrada semiseca. Hoy por hoy todas esas partes derecha e izquierda están ocupadas y son temas residenciales y existe pues hasta la novena zona de Coyique, si hablamos de una zona sin río. Es decir, ahí hay un riesgo permanente. En el tiempo ello me va a generar producto del cambio climático, producto del efecto invernadero, producto de las distorsiones ambientales que nosotros estamos generando. En el tiempo esto me puede generar inclusive un cauce de un futuro río porque la naturaleza exige y la sociedad trastorna de forma todo el cambio climático, el efecto invernadero y todas estas trastornaciones climáticas hace que me genere todas estas daños y probables riesgos de gestión de desastres que puedan suceder en estos ámbitos. ¿Eso no tiene que ver con la planificación urbana? Mucho. ¿La población desborda a la autoridad? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos teniendo una planificación urbana desordenada o no planificada. Estamos haciendo una ocupación de las áreas urbanas de manera no planificada y de manera que no estamos teniendo, ni siquiera con la planificación está yendo de la mano el desarrollo regional o el desarrollo local. El crecimiento en la Lima, el crecimiento en Lima se da. En Lima centro y Lima y las periferias. Nosotros, Lima norte, Lima sur, estamos obviamente en las periféricas de Lima centro. Entonces, la Lima centro está creciendo de manera vertical por los edificios constantes porque ya no hay espacio donde ocupar y estoy creciendo de manera vertical. En las periferias de Lima estamos creciendo de manera horizontal, pero estamos creciendo de manera desordenada, no planificada. ¿Y qué estamos haciendo en ese crecimiento horizontal? Estamos solamente formando viviendas por la falta de vivienda, por los costos de una necesidad de vivienda, estamos haciendo un promedio de vivienda de uno o dos pisos no más, pero estamos creciendo de manera horizontal. Y en ese crecimiento horizontal estamos ocupando las laderas de los cerros, estamos ocupando los cauces de los ríos, los cauces de las fajas marginales que le corresponde al río, ahí estamos ocupando nosotros las viviendas. Estas viviendas que en un determinado lapso de tiempo o con las variaciones climatológicas que suceden en las estaciones naturales de clima están afectas a poder tener o deslizamiento de terreno por épocas de lluvias o los desbordes de los ríos por la carga de las lluvias que se genera kilómetros más arriba en las nacientes del río. Y si yo voy acortando los cauces, la probabilidad del desborde es mucho más amplio y la salida del desborde me puede ya llevar a riesgo de desastres con las personas y vidas humanas y pérdidas materiales. La conclusión sería que con la naturaleza no se juega. Y ojalá que usted vecina a vecina haya tomado debida nota de lo que nos ha explicado esta mañana el ingeniero Melvin Torríguez. El tiempo ingrato en la televisión me obliga a acabar, pero vamos a seguir tocando este tema y estoy seguro que vamos a seguir contando con su presencia para que le explique a los vecinos qué es lo que está pasando con este tema de los cambios climatológicos, la aparición de huaicos, la lluvia y el cauce de los ríos. Tremendo, es una bomba de tiempo barato de Lima. Muchas gracias. A usted.